La depresión tropical ETA ha dejado en Honduras al menos 11 muertos, miles de damnificados, desaparecidos y cultivos agrícolas destruidos, además de viviendas, carreteras, puentes e infraestructura por las severas inundaciones a causa de las lluvias. Las regiones caribeña, norte y occidental se han llevado la peor parte de las inundaciones causadas por ETA, que entró a Honduras como tormenta tropical y ha causado además cortes de carreteras. Según un boletín del Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos, la depresión se desplazaba en tierra hacia el noreste a 15 kilómetros por hora y el ojo de ETA se ubicaba a unos 130 kilómetros al sureste de la ceiba en el Caribe hondureño. El jefe de meteorología del Centro de Estudios Oceanográficos y Sísmicos de Honduras, Francisco Argeñal, dijo que la depresión se está debilitando, pero el país seguirá teniendo precipitaciones debido a la humedad que depositó este sistema. Las escenas de inundaciones en cultivos agrícolas y varias ciudades han recordado el rastro de destrucción dejado entre la última semana de octubre y la primera de noviembre de 1998 por el poderoso huracán Mich, que causó más de 5.000 muertos, centenares de desaparecidos y alrededor de un millón y medio de damnificados en el país centroamericano. Sin haberse recuperado del todo el devastador Mich, Honduras enfrenta un nuevo desastre causado por ETA, algo que preocupa por la vulnerabilidad del país y una economía tan frágil, añadió argeñal. La depresión provocó, además, daños en al menos 29.380 hectáreas de cultivos y destruyó 7.446 hectáreas, según el ministro de Agricultura y Ganadería, Mauricio Guevara. El cultivo más afectado fue el frijol con 4.755 hectáreas totalmente destruidas, pero el fenómeno también aniquiló cerca de 1.400 hectáreas de arroz y 418 de maíz en los departamentos de Colón, El Paraíso, Itimbucá, Ocotepeque y Olancho, en el Caribe Oriente y Occidente del país.